Ay señores, aquí estamos con la familia Paulino, pero es la familia de Delfín, ahí está Don Delfín, el patrón, es un patriarcado, y usted es hija de Don Delfín, la nieta de Don Delfín, la única nieta de Don Delfín, la única nieta, la más chiquita de Delfín. Un poquito hay que arreglarlo, porque yo soy la mayor, dicen ellos, de edad, y aquí, la segunda hija de Don Delfín, la tercera hija de Don Delfín, sobrina de Don Delfín, bien, y como debe de ser, aunque yo dije que es un patriarcado, la realidad es que es un matriarcado, porque la doña está aquí, pero no entró, le está echando el ojo a Don Delfín. Usted cree que va a venir a hacer coro así, y están chequeándolo, como debe de ser, chequeando a Don Delfín, vamos a arrancar inmediatamente, vamos a arrancar inmediatamente, esto es individual, le voy a hacer preguntas individuales, el grupo que más respuestas tenga tiene 2.500 puntos, y el equipo contrario 2.000, a ver quién gana, si ganan, los Zenobis o las Pau. Arrancamos, déjame ver, Leti, Zaira, Don Delfín, Giré, Camila y Maciel, estoy bien, arrancamos inmediatamente, me voy con Leti, Leti dice así, dime un plato que sea famoso de alguna provincia del país. El Sancocho, Cibao. Sí, es verdad, el Sancocho del Cibao. Está bien, está bien, pero ya. Donde mejor lo cocinan es el Cibao. Hermano, se dijo provincia, se la vamos a dar buena, pero se dijo provincia, tiene que ser más específico, pero está buena, está bien, está buena, está bien. Taira, dime un postre o bebida famosa de alguna provincia del país. El Chacá. El Chacá, ya, ya, está bien con eso. El Chacá, atención. Rafi de Olio, tráeme el Chacá de San Juan. Tráeme el Chacá de la Espija. De la Espija en San Juan. ¿Ya confundí el Chacá con el Chen Chen? No, el Chen Chen es el Chacá ensalado. No, yo sé, yo sé. El Chen Chen es el Chacá ensalado. Con un chivo. Sí. O si no, Marino, mi hermano Marino, que tenía licuero, que tenía arroz y sal ahí, que es mi hermano. Mándeme Chacá si tienen allá todavía. Seguimos, don Delfín, voy con usted. Dígame el nombre de una calle de la zona colonial. La Mercedes. La Mercedes, correcto, muy bien. Muy recto, Jire. Dice así. Acuérdate que vinimos de Zenobis, pero hace mucho. Una calle que en un momento cambia de nombre. En un punto específico cambia de nombre y es la misma calle. Wow. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. La Lincoln. No puedes decir. La Lincoln. La Lincoln. ¿Cómo cambia de nombre? ¿Después cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, yo sé. Sí, pero se la soplaron. No, lo pensé. Es la Lincoln y en un punto de ahí para adelante. Es la Kennedy. ¿Cómo se llama? Exacto. De la Kennedy. No, no. Después de la Kennedy. Después de la Kennedy. Bueno, no. ¿Dónde está la Luperón? Si tú vienes del malecón y subes la Luperón, ¿a dónde tú llegas? Oye, esto. Esa calle, la Lincoln, comienza en la Luperón, allá abajo en el 12 de la Sánchez. Claro. Y arranca ahí y hace una U porque sube, Luperón. Después pasa a los próceres. Después a la Lincoln y cae en el malecón de nuevo. Exacto, pero es lo yo. Pero otra opción pudiera ser que Bolívar con la Romulo Betancourt, que en la Churcel cambiaba. Exacto. Pero eso estaba ahí más adelante, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos a esa abuela? ¿Te lo damos buena, hombre? Oye, 10 de la familia. Después de la primera vuelta, no hay equivocaciones. Sí, ok. Seguimos. Voy contigo, Camila. Estamos calentando, estamos calentando. Un remedio popular para la gripe. Para la gripe. ¿Un remedio popular? Es que está dando a ti a la... La sopa. No. ¿Es verdad? Bueno. La sopa sana. A mí yo estaba medio maloso y me bebió una sopa y me paró. No, pero hay una cosa. ¿En serio? Dice, ¿dí qué? Ey, la sopa. Porque no es cualquier sopa. La sopa boba. Sí. Te para. A mí me paró una sopa boba. Porque la gente te pide que tomes líquido. O sea, jugo. Ok, ok. Sí, válido. Perfecto. Sopa boba. Maciel. Un remedio popular para los chichones. Yo sé. Hielo. Y el hielo. 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 Dimos la vuelta. Ahora sí no se pueden equivocar. Ni se puede soplar. Nadie puede ser. Pero también la sal con... La sal. La sal con... Mantequilla. Mantequilla. ¿No pusieron? Mantequilla con sal. La que me quita todo eso de una vez. El profesor. No, el ubrenal. Ah, el ubrenal. Esa la poma de vaca. Sí, pero eso nosotros lo usamos con los chichones. Claro, se poma de vaca o brenal. Y ese hueflán. Dice así. Leti, voy contigo de nuevo. Ya no te puedes equivocar. Dime una superstición que tienen los dominicanos para la buena o para la mala suerte. O la sábila en la puerta. Es verdad. La sábila en la puerta, correcto. Esa fue la buena suerte. Para la mala suerte atrapa todo ahí. La sábila se lleva todo. Sí. Algo que según la creencia da buena suerte a los novios cuando se casan. Ay. El anillo de la abuela. Puede ser. Sí, es verdad. Está bien, es verdad. Por aquello de mantener el círculo. Don Delfín, tarareme un merengue o un perico rimpiado famoso. Juanita Morel. No, tarareme. Cántalo, cántalo un ching. La música. Ay. Le cogió, le cogió. Mate una perdiz. Mate una paloma. Mate una perdiz. Con el mismo tiro. Tú no sabías que eso decías. Pon esta, pon esta. Tarareame un bolero. Ay, ay. Muy lista. De lo que le gusta, cada uno de los. Un bolero, el que tú quieras. Un bolero, el que tú quieras. Sea viejo, sea reciente. No puede evitarle a Maciel ni Tyra. No, ella no hay que ayudarle. Cinco. Espérate. Cuatro. No, no, no. No aguanta, bueno, mena. Tres. Tres, dos, uno. No, no es baño. Eso con todo la presión. Ya se fue. Se fue. Camila, dale tú. Tarareame un bolero. Bueno. Ay, mamacita, Irving. Te dejaré una ilusión. Envuelta en una promesa. Pero tararealo. No, 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 no. No, 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 no. No, pero, pero, pero. El diablo con vuelo. Muy bien, correcto. Leti, voy contigo de nuevo. Dime algo que no puede faltar en la noche buena de cena. El puerco asado. El puerco asado. Correcto. Taira, dime algún refrán popular. El que se casa, casa quiere. El que se casa, casa quiere. Dime una frase famosa, don Delfín, de un político dominicano. Don Delfín, usted ha pasado mucho gobierno. Eh, 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 don Delfín, mire. Usted ha pasado mucho periodo. Dígame una frase famosa de un político dominicano. De lo de antes, una frase dura. Cinco. Cuatro. Tres. Si la calle está dura, súbete a la acera. Don Delfín, pero oye una cosa. Si vamos a estar aquí en familia ya, y yo voy a considerarlo, su hija no puede ser tan descarada de soplarle conmigo aquí. No, 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 no. Porque por lo menos a una, no, ella lo dijo para que usted lo repita. No, pues está bien. Lo que sucede es que me agarró fuera de balance. Así estamos todos aquí. Así estamos todos aquí. Usted sabe otra frase. Que Leti no le diga, que usted sepa. Cinco. No, no. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Se fue Don Delfín. Entren todos. Entren todos. Entren todos. Claro, vamos a ver, vamos a ver. Porque si me topan. La república Dominicana cogerá fuerza. Cogerá fuerza. Señores, soplen bien. Somplen bien, porque tú no le puedes decir, confundirla. Si va a soplar, tiene que soplar bien. Dime una frase típica de un dominicano cuando las cosas no van bien. Tampuñeto. Correcto, muy bien. Ahora, Taira, dime, una tradición dominicana en cualquier época, ya sea Navidad, Semana Santa, Carnaval, 27 de Febrero. Una tradición dominicana. La sabichuela con dulce. La sabichuela con dulce, correctísimo, muy bien, correctísimo. A propósito, los que vayan a traer Chacá, tráganse una habichuela con dulce también. No caen nada mal. Sí, sí, sí. El sábado que viene. Un majarete pico. El sábado. Vámonos, en Cotuí hicieron un majarete grandísimo en Cotuí. Sí, yo creo que era un récord, un récord en Cotuí. Tú supiste lo que le pasó a Drácula aquí cuando viene una semana santa mañana. ¿Qué le pasa? Sí, tú sabes que el Conde Drácula vino aquí y entonces tú sabes que le dieron sus habichuelas con dulce y demás. Sí. Ya no era el Conde Drácula. No, no, yo no lo puedo ver. ¿Era el Conde peatonal? Ay, güey.